Así canta y toca Apolinario Aguilar, Prudente y Chuenaro, con este violín Los amigos del Perú, para el Perú y América, seguimos avanzando Así lo quieres tú, así lo quieren todos Cholita, limba, llenita, ¿qué es lo que te ha sucedido? Ay, 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 ¿por qué lloras tanto, con mucho sentimiento? De dolor, de dolor, si alguien te ha despreciado, pues para qué de llorar Ayer la vida, yo sé la pena que tiene, ¿cuánto vale la pena? ¿Cuánto, cuánto? Aquí nos vamos, por Limpán y para, para todas las minas, Capagorco Una cuna Santa Fe, nueva fortuna, Apolinaria Cholita, limba, llenita, vámonos a Capagorco Llévame, llévame, trabajaré en la nina, tú serás mi cocinera En el chocabón Cholita, parenita, vámonos a cuna, cuna, nena Yo haré nuestra casita, tú serás mi cocinera Arriba, arriba A Santa Fe, me voy a ir, a cuna, cuna, me voy a ir Ahí juntaré, buena platita, para la fiesta me casaré Eso sí, a Capagorco, me voy a ir, a buena fortuna Me voy a ir, ahí juntaré, una platita, para la fiesta me casaré El único, compositor, cantoador Apolinario Aguilar, los amigos del Perú Apolinario Aguilar, siempre los amigos del Perú Con tu amigo de siempre, me mencionaron Raro que sí, el que nunca te deja Eso, juntos son dinamita Dufla de oro, de los amigos del Perú Apolinario Aguilar, y Nudel del Cielo Siempre con tu amigo patriarcado récord Dufla de oro Dufla de oro Dufla de oro Dufla de oro